Preocupados se encuentran médicos del hospital escuela, pues debido a las fiestas de fin de año, muchos padres no están llevando a sus hijos a consulta y quienes van no permiten que los menores sean ingresados por no pasar estas fechas internos. Incluso el día de ayer tuvimos dos pacientes, dos madres de familia anuentes, un señor que no quiso que se le ingresara a su niño con dengue, otra niña con neumonía, dijeron que ellos no se quedaban para las fiestas en este centro de salud. Es de preocupación, ¿por qué? Porque sabemos que el paciente no va a venir ahora para que sus niños queden ingresados debido a las fiestas de Navidad. Entonces el padre se pone anuente. Al parecer la falta de conciencia de los padres es tan grande que no les importa que los hijos estén muy mal de salud. De preocupación, ¿verdad? Porque no hay conciencia del padre de familia de cuál es la incidencia y la fatalidad que nos puede llevar que el niño no vaya a su centro de salud o venga aquí a la emergencia. La mayoría de los menores que llegan a este centro de asistencia médica es porque están enfermos de dengue y enfermedades respiratorias. Y es que hasta la fecha en el hospital en mención, a lo que va de este 2019 ya se han reportado más de 2.366 casos de dengue, de los cuales un 80% los afectados son menores. Ya hasta la semana 51 se reportan 2.366 casos de dengue, esto de enero hasta la fecha, siendo la población infantil la más afectada en un 80% del total de los casos y un 20% de los adultos. El reporte de muertos a lo que va del 2019 por dengue en este hospital es de 23 personas, de las cuales de 18 a 20 son menores de edad. Lamentablemente ya se reportan 23 los fallecimientos, esto con sospecha de dengue y de 23 en su mayoría son aproximadamente 20 los que han fallecido, entre 18 a 20 son los niños que ya han fallecido a causa del dengue, estamos viendo que el dengue se mata. Los médicos que trabajan en este lugar aseguran que los padres no están tomando en cuenta la peligrosidad de estas enfermedades. Pero sí, miramos la preocupación en cuanto al padre de familia que nos está tomando en cuenta la peligrosidad, el nivel de que puede ser de mortalidad en cuanto a la enfermedad que está presentando el niño. Primeramente Dios, que estos padres de familia estén yendo al centro de salud y no venir aquí a la emergencia, pero si no es de preocupación. Debido a esta situación hacen un llamado a la población a tomar conciencia sobre el tema. Sí, este realmente es llamado de atención, verdad, que si los niños están enfermos y máxima en esta epidemia del dengue, si el médico que lo atiende le dice que tiene indicación de quedar ingresado, debe quedar ingresado. Son muchos los casos complicados de dengue que tenemos actualmente y así también de otros tipos de procesos infecciosos, entonces debemos de estar más pendiente de ellos. Con imágenes de Luis Zelaya y la edición de Norman Orellana, para HCH Noticias, Quique Vázquez.